El Fiscal General Galo Chiriboga solicitó la desclasificación de documentos de Consejo de Seguridad del Estado. El objetivo es aclarar los hechos del 30 de septiembre de 2010. Para ampliar la investigación sobre los responsables directos de la insubordinación policial e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, el Fiscal pidió al Consejo de Seguridad que desclasifique y luego remita a la Fiscalía varios documentos. Le presentamos ya la solicitud al señor Ministro de Defensa para que desclasifique algunos documentos, que podamos investigar claramente los hechos y demostrarle a los ciudadanos del país lo que realmente ha ocurrido. Mientras la bala encontrada en el chaleco del policía del JIR será evaluada. Hemos pedido ya elementos que nos permitan identificar el arma y ojalá posteriormente a quien posiblemente haya disparado. Esto mientras el asambleísta Paco Velasco acudió a la Fiscalía para relatar cómo el día de la sublevación policial, la Fuerza Pública recibió a los legisladores. Cómo malos policías fumigaron con gas lacrimógeno al asambleísta Marisol Peña Fiel, cómo no nos permitieron entrar ni salir, sólo a algunos les dejaron entrar y salir. Velasco coincide con la tesis del gobierno sobre que el 30 de septiembre de 2010 fue un intento de golpe de Estado. Una protesta policial no tiene, no pudo tener la violencia que ese día yo vi. Y resta validez a la denuncia del asambleísta Cleber Jiménez que responsabiliza al presidente Correa de los hechos del 30 de septiembre. Digamos que no tiene patas ni cabeza y que ojalá no esté chumado como suele llegar a las sesiones de la comisión a la que pertenecía, ojalá no esté chumado, porque va a tener que responder, porque ha dicho cosas muy graves. En las próximas semanas acudirán autoridades y ministros a declarar en varias indagaciones de este caso. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su televisión pública.